La idea de la exposición es mostrar especies amenazadas, especies en peligro de extinción, de una manera cercana. El fotógrafo Joel Sartore es uno de los grandes fotógrafos de naturaleza del mundo. Joel se pasó muchos años trabajando con fauna en su ambiente natural, grandes expediciones y todo eso, y en algún momento él tiene como un clic de ver que todos esos bichos que él estaba buscando y fotografiando iban haciéndose cada vez más escasos y desapareciendo. Y crea este concepto del fotoar, que es como una especie de arca, de archivo fotográfico de las especies antes de que se vayan. Aquí tenemos el águila imperial ibérica. Es una especie que solo vive en la península ibérica. Es nuestra, digamos. Es lo que nosotros llamamos endémico, que únicamente está aquí. El águila imperial ibérica es un ejemplo muy bueno de una especie que ha mejorado en los últimos años. Si lo veis aquí, aquí tiene su categoría, vulnerable. Anteriormente estaba en peligro. En peligro significaba o hacemos algo o probablemente se nos vaya. Y, de hecho, la sociedad española ha hecho algo. A través de gobiernos, administraciones, ONGs, la población ha mejorado un montón en los últimos 20 años. Actualmente está en expansión, claramente. Y, de hecho, aquí que estamos en la Comunidad Valenciana, está apareciendo la Comunidad Valenciana donde en 50 años no se veía. Especies con las que España trabaja mucho porque para nosotros está en un estado muy grave, pero a lo mejor en el resto del mundo no está mal. El caso del águila imperial es notable porque, vamos, o nosotros la sacamos para adelante o el mundo no la saca para adelante porque solo está aquí, en la península ibérica. El lince ibérico es una especie, de nuevo, igual que el águila imperial, endémica. O sea, que solo vive en la península ibérica. Que, de nuevo, en el año 2000, era el felino más amenazado del mundo. Y estaba declarado en peligro crítico, que es la categoría más grave de una especie que todavía vive en vida silvestre. Ya lo siguiente es extinto en vida libre. Nunca se había extinguido un felino en los últimos 2000 años y iba a pasar en España y en Europa. Y en este momento parece que es natural, pero hay 1.365 y subiendo. Es una historia de éxito, la podemos estar muy orgullosos como españoles y como europeos. Aquí lo que tenemos es el rinoceronte blanco norteño. En breve va a estar extinto. Hace poco murió el último de uno de los sexos que quedaban y lo que creo que quedan dos ejemplares solo de un sexo. Entonces, ya no se puede reproducir. De hecho, ya están hablando de que si trabajar con in vitro, con clonación o de mezclarlo con el rinoceronte blanco del sur. Es esta cosa que, por un lado, te dicen no, no, es que ha desaparecido completamente. Pero, por otro lado, la otra subespecie está mejorando. Todo esto de las especies amenazadas es bastante complicado. Es una mezcla de buenas y malas noticias. Pero esto también es una señal de cuando te quedan muy pocos ejemplares, los tienes en cautiverio, la gente no se pone de acuerdo, había un montón de instituciones, entran rollos políticos de la propia conservación y si hubieran actuado más rápido probablemente no estaría en lo que en breve va a ser extinto. Es como subespecie. Cacería, fundamentalmente, es el problema de los rinocerontes. Polvo de cuerno de rinoceronte vale lo que la cocaína o el oro. Entonces, para alguien pobre de África, ser capaz de matar y de vender un cuerno le puede significar como una jubilación para nosotros. Entonces, estamos hablando ya de un tema que se parece más a la lucha con el narcotráfico que la conservación de especies clásica. Hay gente armada, ejércitos, es una cosa complicadísima. Lo que se habla actualmente es de la sexta extinción. Sabemos que en el planeta Tierra hubo un cinco antes, la quinta fue la famosa de los dinosaurios. El ritmo de pérdida de especies ahora está entre cien y mil veces más rápido de lo que se llamaría la tasa basal de extinción de especies. Y la causa de esta sexta extinción es la actividad humana. Empezó fundamentalmente con cacería, la extinción de grandes animales, pero hace ya miles de años. Luego pasamos a pérdida de hábitat, especies exóticas, y ahora el cambio climático le está dando el empujón final. Entonces, ahora es como que tuvieras varios jinetes del apocalipsis corriendo juntos. Hay especies que se están recuperando bien, eso es importante decirlo, y en general muchas de ellas son las que disminuyeron por cacería. En el momento que controlan la cacería, esas se recuperan. Es el caso, en la medida, del águila imperial, del lince, pero hay otras que simplemente cuando ya no les queda hábitat, por mucho que dejes de cazarlas y no les queda sitio, no les queda sitio. Lo que está en juego aquí no es el tema del planeta, esto es el planeta del planeta y se va a enterar de esto. El planeta trabaja unas escalas que no son las nuestras. Lo que está en juego es la calidad de vida de millones de personas y todas estas especies que son compañeros nuestros de viaje, que muchas van a desaparecer para siempre, y nuestra responsabilidad de que nosotros, como compañeros de ese viaje, no las llevemos por delante, porque está en juego el funcionamiento de los ecosistemas, que son la base de nuestra sociedad, y sin ellos no hay economía ni sociedad. Esta sala es bonita porque es un recordatorio que si se trabaja bien, y cuando digo se trabaja bien en la sociedad en general, y eso significa invertir recursos, las cosas pueden mejorar un montón, pero que al mismo tiempo son trabajos que en general son para siempre. Hemos llevado a estas especies hasta una situación donde van a tener que ser casi siempre tuteladas todo el tiempo. Si nos lo tomamos en serio como sociedad, y de vuelta no es para salvar el planeta, es para nuestra mejor calidad de vida, podemos mejorar muchísimo la situación. Y se han logrado muchos casos. Y espero que esta exposición sirva para transmitir eso.